Y ahorita estamos con nuestra brodera Andrea que nos va a contarse, a ella le gustaría ser reportera de la tele. Sí, porque me parece súper importante porque así podemos informar a las demás personas de lo que está sucediendo en el mundo. Y exacto, para poder estar informados hay que ver las noticias. Más de 800 casas afectadas y la muerte de una niña de 5 años fueron el resultado de uno de los 5 deslaves en el volcán Concepción en la isla de Ometepe esta semana por las fuertes lluvias que afectan el sur del país. Rivas ha sido la zona más golpeada por los aguaceros, que han provocado desbordes de ríos, daños en carreteras y la interrupción de servicios de agua potable y energía eléctrica en ese departamento.